Se paró ahí, se paró ahí, se paró ahí, se paró ahí, llegó, 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 está aquí, está aquí. Son tres patrullas, son tres patrullas. Guía. Que cuenten en el que está dentro como, en el que está dentro de su carro como uno. Ahí viene el guardia, viene el guardia, yo creo que ese es el negociador. Yo voy a hablar. Negocia, negocia, Pri. ¿Cómo solamente tú vas a poder abrirte? Buenas, oficial. Lo que tengo entendido. Ah, esto es para rápido. Ah, quiero... Por ese rehén, la salida limpia, y por el que tengo en el carro, no quiero que me exploten la goma. Hay dos patrullas al frente y una más abajo. Me cuesta un poquitito porque no la escucho muy bien. ¿Me escuchas? Ahora la escucho bien. Eso me dijo que por el que usted tiene dentro, sería una salida limpia y por la que tiene en el automóvil, que no le pinchemos la goma. Ajá, es correcto. Muy bien, no tengo ningún problema con hacer eso, siempre y cuando esté complazo con su término, ¿ok? Ya está. Está bien. ¿Estás segura con tus palabras? Te la doy. Preguntale los términos, pregúntale los términos. ¿Cuáles son los términos? Eh... No te lo prometo, pero a ustedes no te lo prometen. Ey, ey, ey. Se lo voy a decir, porque yo tampoco prometo que sea limpio. Llora la tuya primero. Ya está, que no pase nada. No se preocupe, a mí yo no voy a llorar. Ah, pues ni la mía, mucho menos. Habla también. Pues puta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora, vamos a estar aquí. ¿Qué te dijo, Pri? Dijo que... Dijeron que no nos íbamos a explotar la goma y yo le dije para que llore mi madre y que llore la dulce. Salida limpia por un rehén y por el otro, no pueden explotar la goma. Dicho por él. El techo del auto del Badoo tienen a uno en el techo, en el techo. No, no, el cabello se queda ahí, nosotros salimos. ¿Cómo tú dijiste? Exacto, y ustedes lo cogen, nosotros salimos primero. Y a uno en el techo para salir o para el callejón. Copiado, ¿cómo? Dos en una patrulla. Me lo voy con ustedes, ¿verdad? Ay, mi carro. A la sonora del chicharro estábamos ready. ¿Se bajó el del techo? Lo vi, oí, oí, oí. Se bajó el del techo y se juntaron una patrulla o dos. Ahora que están ready. A la sonora de chicharro estábamos ready. Espérate, espérate, broma. Nos vamos a todos los carros, organícese todos los carros. Sí, exacto, exacto. ¿Quién se va conmigo en el Mustang? ¿Quién se va conmigo en el Mustang? Yo me voy contigo. Tengo el Camaro. Este, je, te vas con coffee en el Camaro. Dios te bendiga, entonces. Nosotros estamos ready. Nosotros somos todos acá en el techo, arriba. Je, tú diga el Camaro, je. Tú diga el Camaro ahí. Sí, 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 sí. O también el, y el búfalo. Estamos en el techo. Cuando ustedes se monten en los carros, les vamos a reventar la coma a los carros de ellos. Exacto, eso no está en la negociación. A ellos sí se les puede explotar, claro. Bueno, ¿nos vamos ahora? Echo, pero piénsalo. Nosotros somos dos y ellos son unos cuantos. Pero van a ir dentro de nosotros, ¿me entiendes? Tienes miedo de morir. Tienes a doble arriba. Tenemos a doble arriba y a Santucci. Si pasas gol, vemos y le tiramos también. Santucci doble está más arriba. Pues nos vamos, nos vamos entonces, nos vamos. Una, una. ¿Quién se va conmigo en el Camaro? ¿Quién se va conmigo? Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Dime si puedo disparar la coma. Sí, 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 sí. Desparan detrás, desparan detrás. Sí, sí, sí. Cuidado a quien falte. Able, able, ¿dónde? Están en el derecho también. Tranquilo, nos fuimos, tenemos para ir. Ya lo perdí, ya lo perdí, ¿no? Ni me monté, ni me monté. Kofi, háblame. Papi, te los tengo atrás, los tengo atrás. Able, 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 a dónde, papi, ¿dónde? Me trepan el highway, a ver. Abre, por ahí, papi. ¿Qué? ¿Qué? Perdí los perdí los perdí, se estrelló. Perdí los perdí los perdí. Se estrellaron los dos los 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 los. ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde sigo? ¿Dónde sigo? Venga, venga, venga. Sigue para allá aquí, para, 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 como para aletos. Tenga los poli, tenga los poli. Tenemos los poli, tenemos los poli. Lo escucho, pero bien lejos. AHH. AHH. ahhh choqué, choqué, choqué choqué, choqué mate uno, mate uno, mate uno dame a ubi, dame a ubi se fuiste, se fuiste ay, en la autopista, en la autopista subiendo autopista subiendo, dale están siguiendo, nos están siguiendo nosotros vamos a cubrir la autopista estoy también subiendo para la autopista, no nos vamos a encontrar ahhh ahhh, puñeta, puñeta, puñeta ¿quién está conmigo? ahhh, estoy todo jodido, puñeta, me di bien duro cabrón, me quedé sin bala este, ay, yo no tengo cabrón estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien vamos a tener que coger el montaje aquí, güey, ti si, 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 si bien ahí güey, tengo que ajustar es una patrulla, es una patrulla les digo ahora no tengo nada le metemos, le metemos le metemos le metemos la goma, fue traerla la goma cayese caialse, se cuido ahí viene mira las patrulla, padre ne находится, si, müerda bajando o subiendo no, 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 no subiendo o bajando para la city bajando bajando Ah, puñeta No tenemos goma, no tenemos goma Estamos sin goma, cabrón, estamos sin goma Que ahí abajo es un puente, tengo el carro todo jodido No puedo seguir en el carro Mira, anda, la explotaron la goma, la explotaron la goma Bájate, 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 vamos, vamos Para el... Para el casino, para el casino, para el casino Mira, yo desde el carro botado, vamos a esconder Escúcheme, cabrones, yo estoy por Palomino Freeway Estamos sin carro, estamos a pie Está sin bala, papita, sí, déjame ver Yo no tengo peina ni pistola adicional Está bien, espérate, espérate, vamos a hacer algo Tu guía, vamos a robarme un carro de un civil Ah, por ahí viene, por ahí viene Callao, callao, callao Nos pasaron los cuerdias por en la cara, cabrón Nos pasaron los cuerdias por la cara Me voy a robar un carro civil Papi, escucha lo que vamos a hacer Tú decides O yo Bajaron, bajaron O yo guío Va bro, va bro Cruza, cruza, cruza Escúchame O te doy mis pistolas Yo guío O tú guía y yo tiro Tú me dices Yo guío, yo guío Dale, dale Dale, cualquiera Cualquiera de ellos Cualquier cajo Estamos pirando para rociarlo Estamos pirando para rociarlo Estamos al lado de los popos Estamos al lado de los popos Nosotros seguimos a pie Pero estamos sin guardia ahora mismo Hay uno rondando Pero no nos ha visto No tengo carros Para llevarme ahora mismo Tiene arriba los popos En la carretera de arriba Ahí dicen No los vemos No vemos pistas de ellos Vamos a pestear Papi, vente ¿Quién es el carro? Vamos a pestear Ah, venga, para el carajo Vente Nos llevamos tan negros Nos pasó un cajo negro Por al lado ahora mismo No, no, eso no somos nosotros Tú dices por el Espresso Bajaste, bajaste Vamos a recuperarnos Vamos a recuperarnos ¿Dónde están ustedes? ¿Son ustedes? Sí, sí, sí Dale, dale Dale, dale Por ahí está Cabrones, seguimos a pie Seguimos a pie Seguimos a pie Ay Dios mío Probate un carro Probate un carro Es que esa es el toy, papi Que estoy en el monte Metido con el hombre Espérate A ver si ves el guardia Mira, a ver si ves el guardia A ver Deja que se suavice la cosa Y vamos para allá Y nos llevamos un carro Es que para allá Lo que hay es el tren Me cago en el nieve Cuérdia, cuérdia, cuérdia Cuérdia, cuérdia, cuérdia Para lo que tú digas Porque para acá lo que es Ah, pero el tren es lo que está aquí Por eso, pero entonces acá Veo el guardia, veo el guardia Veo el guardia, veo el guardia Está bajando para acá otra vez Acuérdate que tú No sé si Vente, vente, vente ¿Se murió o no? No lo veo, no lo veo Por ahí, por ahí, por ahí No se va a vender ningún carro Espérate, espérate, espérate Mire, y guardia Se paró ¡Ponte el bajo! ¡Ponte el bajo! ¡Ponte el bajo! Oh, yo creo que viene Yo creo que viene Lo que pasa es que el vio es carro Yo creo Bien, bien, bien Vente para acá, vente, para acá Vente Se va, se va, se va Se va, se va Vamos para la planta Vamos para la planta Que se joda Si no hay nada Nos escondemos allá adentro Aquí está ¿Qué pueden tirar Se por la vía del tren Estos cabrones? Ellos no se pueden tirar Por la vía del tren No hay motores de ellos ¿Verdad? No, no, no Cáigalo, Pri Cáigalo, Pri Cáigalo, Pri Cáigalo, Pri Vamos a tener que meternos Para adentro a la planta ¿Cuál es esa planta? ¿Cuál es esa planta? Corre, Pri ¿Cómo que se llama eso? Para decirle a esta gente Se cayó doble Mira, estamos en la planta De energía eléctrica Acá abajo En la Palmer Escúchame, escúchame Si llegáis bien El Palmer Taylor La planta de energía Estamos para acá arriba Es más Aquí hay carro en el parking Aquí me llevo uno ¿Dónde le caigo? Ya está, ya está Este... No sé, no sé Se cayó doble El otro mío un carro Voy para los pies Una era doble Dale, ya no Estamos casi salvos Acá, vas a ver Cómo cruzo Esto está, cabrón Esto lo tiene cercado Por todos lados Estoy de la gran pudo Por aquí, por aquí o no? Mira, ¿quién queda vivo? Calma, ¿estás vivo? Calma, ¿estás vivo? Calma, no me hablas, papi Papi, estamos bien Estamos entrando a la planta Calma, calma, calma Calma, calma, calma Yo creo que se cayó calma Calma, calma, calma Deja, deja el doble Y busca calma Hucho, yo tomé un guardia, cabrón, de la patrulla Dame un break, que para tirar la vieja bochichera, pues si no Tranquilo Bueno, prig, que escucho un carro Está la toalla, ¿cómo están? Acabo de dejar la doble en el hospice Y voy a llevar si encuentro la calma ¿No sabes más o menos por dónde se cayó calma? Es una torta Vas a verlo, bajando del expreso, vas a ver los carros de guardia ¿Están los guardias con él ahí o se cayeron los guardias? No, creo que se cayó, creo que quedó en guardia Pero en verdad le tiramos, pero no sé, no sé Le tiramos un cojones, pero Estoy de vuelta, me gusta, estoy de vuelta Estoy yo viviendo para donde estábamos Para buscar la vecita calma ahí, el calma no contesta Es un avión 50, no puedo caer la madre Esta guagua no tiene gasolina, maldita Esta suerte no puede ser de nosotros Yo tengo, yo tengo Cruzatele un carro, si no vamos a echarle Esta guagua no corre un carajo Y esta guagua es más vaga, maldita Esa 85 Mira, esos cabrones habrán cogido el carro Obviamente no lo podemos llevar, pero Si, si El carro está tirado ahí todavía ¿No viste? Estos guaguas todos Dale papi, dale papi No pude, no puedo Este, no he visto, no, de que se vea ¿No viste donde es el último visto de la calma? Quiero decir, el bajo para la cuesta Y la calma tranquilo, fíjate de calma, dale tranquilo Estoy en un carro negro bajándolo ahí por ustedes Dale, dale, estoy aquí Saludos Hillary, saludos bichotas69 Gracias por estar por ahí Estoy en un carro sin marcha negro Voy a coger la red, paso la colina Dale, dale Confi, dame tu optic Y G, también dame tu optic ¿Dónde están? Por monte metido Bajando de la planta eléctrica Caminando, por todo el camino en tierra De camino por el casino, para allá Para el casino Estamos sin guardia Estamos sin guardia, estamos sin guardia ¿De dónde pasa? ¿Con Kofi? ¿No estás con Kofi? Papi, estamos... Coño, el radio no sé qué carajo me le pasa Tira a esta gente ¿Verdad? Kofi está conmigo, eh, G Dale, papi, dale, ya está Papi, mándame si no me copiaste Tiene nada problema Yo estoy con G y vamos de camino por el monte Para caer al lado de... Por la represa, estamos en la represa Dale, hombre En la represa, vamos para allá En la misma represa paro, papi, gracias Síguelo completo para antes Y paramos ahí en la frente de la represa Porque nos recogen allí Sí, vamos a tener que dar la vuelta Por el otro lado, oíste Porque no vamos a pasar por el... Ay, sí... Sí, porque esto es lindo Vamos a pasar por ahí en frente Lo cual ya tiene que estar ahí a Ariscavia Sí, sí, sí Deben estar esperando Este Badu fue malísimo para robarlo Sí Ay... ¿Por qué? Para la próxima va a tener que robar otro Veo dos... Veo un poli, veo un poli aquí en el highway Veo un poli en el highway Le acabo de pasar por el lado No me pare a tirarle por culo solo ¿Quieres que me espere aquí o arranco por ahí? ¿Sigo por ahí yo? Escúchame dos Escúchame dos La entrada de la represa La entrada de la represa Estoy ahí Ok Le bajo entonces Vamos a ir